no va a apretar no reventar sí a la la galera a doblar no 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 está tronando sí se revienta se revienta ya la la galera va a votar la galera va a votar desgraciado es que si cabe si cabe la plaga cuando vayamos a un rancho la llevamos si hombre aguanta aguanta con todo pasó la prueba y mira 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 no solo solo el diablo porque para la niña porque el de gaseo no le compraba una marca todavía no va pero no de esta calidad papá no encarguen aprovechen ahorita que está bueno yo la vendo y encargo nueva por eso la vendo y encargo más 55 va en paypal y encargo más bueno si quieren pues vaya 50 normal 55 por paypal sí porque si uno y yo no está creí una de esas que uno va a comprar y varios cualquier cosa a cuánto gastan 30 le quitan 32 y todo para 250 por lo que claro yo que usted 60 hubiera pedido no porque yo voy a mandar a hacer nuevas abuela qué abuela abuela él está generando ya no usted la está chavando es que este sí el vivo la saco genera más solo que con que con batalla no estaba en vivo es que es que no quiere que la vea la niña ni siquiera así si vamos a negocio chico chico alguien más también 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 aquí en a tu abuela vaya solo me quedan dos también vos si alguien más quiere eso pero esto sí me la pago con la parte de la salida que tiene una maña pero ahora mismo tiene que ser para la búsqueda 100 dólares va chivo ya escuchaste 550 pero la queremos ya aquí ya hecha donde cree que voy a echar un sueño yo más tardecito es que la quería estrenar por eso yo me quedo yo no tengo un almuerzo así que mire y la que viste y lo voy a encargarse 1 a esta solita la vendo 80 representas a favor con la bandera es que ya para hacer el escudo de me voy a otra cosa definitivamente la madrid no merece esto pero mira escucharme sapo no te haga no te hagas el maje ahí está todavía enrique ya viste el tamaño de este lo que a marina de merece por lo menos por lo menos como por lo menos este tamaño para ella no me refiero no me refiero a eso a la a los que se merece y no sólo porque no sólo porque no es eso papá esa marca es lo normal en una casa si me entendés esto está la pedido para nuestro tamaño la pedí para la presa por el detalle imagínate le manda a hacer una personalizada y que a un lado diga méxico y el otro diga el salvador o que diga madrid en otro diga david ha dejado david que cree que la haga más feliz si regalaste ayer es cuanto porque no va a comprarle algo mejor a la madrina para ella seguro no pero cuando venga y así dijiste que le va a tener una pues si te la lleva por ella y la marca también la haya la costa en la maquita vaya madrid madrina usted merece bueno así que quiere encargar con enrique aquí está de nuevo su número de teléfono enrique para pedidos la página en facebook también cállense porfa nayeli para que escuche el número 64 23 67 34 ok y en el facebook marlon andaya perfil y la página artesanías cucatleca artesanías cucatleca el otro día nos explicó que estaban unidos varios ahí verdad para para hacer las hamacas como que se habían unido la familia o algo así así pero hoy éramos 10 y es lo que damos yo y dos más ok pero siguen trabajando en lo mismo o sea no los pedidos ustedes lo sacan sea como sea si vaya porque aquí había que ya negocié 5 a macas 5 fueron más y así que me está que le salió el tiempo pero éste está no por fin porque no que alguien aficionado decir decir por menos que lo menos enrique muchísimas gracias 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 por por tomarse por tomar el por tomar el reto de fabricar esa hamaca porque la quería exactamente así como está ahí mire me la imaginaba me la imaginaba así cuando vengan suscriptores también le ponemos la hamaca fotos en la hamaca es cierto y como dice el sabor 4k la extendemos y ahí va a aparecer también el sabor 4k para descansar un rato así que yo creo que yo creo que un trabajo así no cualquiera lo puede hacer demasiada paciencia y no sólo paciencia sino que también dedicación no a las 10 del 10 11 de la mañana si hay si hay pero nada se compara con lo que con lo artesanal y es sólo el valor real de estas marcas eso que he hecho a mano imagínense ahorita que fuimos a guatemala cuánto decían que valían esos trajes que ya han hecho a mano carísimos así que muchas gracias enrique y ojalá que por ahí las personas lo contacten 4 5 la misma que ustedes compraron 10 si eran 10 10 no ya le dije yo que lo que ya están que se fueron pues tengo que reponerla ustedes de la di porque ahorita todavía nos vamos ocupar allá en la presa entonces si la voy a tener ahí no más guardada para que mejor de una vez ustedes que necesitan lo más principal que le ganó y usted va no eso no 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 esperando que andar esperando otras cosas que a mí no no me parece que eso le espera o sea ustedes la tuvieron ya de una vez y yo espero lo que ustedes iban a esperar al futuro al futuro esperamos dos meses y algo de dos meses y algo lo que pasa es que esa marca le tomó le consumió mucho tiempo a las otras porque obviamente iba a venir a por un solo por toda vano solo por y hasta me dijo y los días mire me dice mire me dijo usted conocía al señor de la jamaca pues no le un suscriptor le digo yo y es de confianza me hace que no se le es que yo creo que es dinero ya lo perdí medio y me pone un comentario me pone mire vendo gallina no será usted el que estafó a mi primo me pone dos cosas así no será usted el que le dio creer que fuimos a la unión y cero de nada le di esto es verdad sirenita si no me volví a comentar pero la experiencia sirve ayer me ayer salve a sapo de una buena también a la experiencia ayuda y la estafa andan ahí siempre pero ya comprobamos que enrique 100% confiable como el método de pago que usted pide a la mitad mitad al 50% de anticipo y luego cuando está hecha ya la otra mitad la forma como usted porque dice que a domicilio como para que la gente esté confiada y si es y en otro país de extranjero de hl pero como dice de que llega llega a los que lo contactaron y le encargaron les llegó ya su mamá ok bueno entonces muchas gracias enrique y cielo es lo bueno que es cien por ciento manos alboreño elaborada a mano también a la cama pidiendo bueno muchas gracias enrique y a disfrutar de la maquita ahora sí